Pues señoras y señores, estoy en las faldas del Cerro del Equimite descubriendo estos petrograbados, son increíbles cuánto simbolismo, cuánto misterio encierra este trabajo que se hacía piedra, con piedra y para hacer esas pequeñas zanjas y luego estos dibujos, porque es una piedra enorme pues llevaba un gran tiempo Entonces, realmente un lugar mágico y nos deja con muchas preguntas e inquietudes ¿Quiénes estuvieron aquí? ¿Qué significan estos símbolos en esta gran piedra? Y que es impresionante, señoras y señores Emocionante Para conociendo nuestra región desde el Cerro del Equimite en el municipio de Naolinco Disfrutando de esta historia prehispánica Verde que te quiero, verde Qué bonito es lo bonito Bendiciones Bienvenido Bienvenido Recuerdos Observamos De esta historia prehispánica